hola estamos personas mi gente este pues de este mensaje para mi hija diana y elizabeth si ven este vídeo este me robaron el otro teléfono y no tengo mi número el otro pues y entonces ahorita tengo este otro teléfono entonces sólo quiero darles un mensaje para que agarren mi nuevo número de teléfono de anay elizabeth mi nuevo número de teléfono es 253 263 6743 253 263 6743 el otro del otro teléfono me lo robaron entonces llegará este entonces pues si vas y elizabeth o diana ve el vídeo pues llámeme a este número nuevo número de teléfono por favor parís si quieren agarrarse el número pues aquí estamos gente personas esté descansando porque quedamos bien bien lastimados de los días que me voy juntando yo quede bien lastimado y si no hemos ido en dos días no hemos sido juntar no hemos sido juntar yo que en dos días he estado bien bien que bien lastimado desde la cadera y no no he pedido pisar bien pero ahí vamos este ya ya se me está quitando un poquito ya más el dolor ya no traigo tanto dolor este pues ahora vamos a ir al doctor tenemos cita con el doctor ya tenía se ha hecho largo este mes se me ha hecho bien larguísimo este mes tengo cita con bueno hoy hoy tengo cita con la doctora y el 30 tengo también cita con con el ortopedista ortopedista cerujano a ver la primera cita que tengo con ese doctor a ver que va a empezar a pasar a ver que va a empezar a decir que va a mandar a hacer este pues ya dice de terapia y todo pues y todo la terapia el trapista dijo no pues no es que esto esto no es algo 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 lo que tienes tú no es no es cualquier cosa es algo algo muy grave dice lo que tú necesitas ya es la cerugía dice lo que tú necesitas es la cerugía ya en la cadera entonces ya cuando tuve el último día el último día de de terapia con el ortopedista con el con el este terapista son buena onda este dijo ya me dijo pues qué piensas que sientes que que cuál es tu pensamiento que que vayas que vayas a tener una una cirugía de cadera yo le dije no pues me siento contento feliz que 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 voy a poder caminar bien después de la cirugía entonces él se empezó a reír se rió se rió y digo pensó que yo le iba a decir no pues tengo miedo o no quiero o tengo no miedo a una cirugía no nada de eso y entonces él pensó que que iba a decir yo no pues es nervioso o nervios o miedo que no miedo ni nada de eso contrario siento contento siento me da felicidad pues que que estoy encontrando la ayuda pues con unos buenos doctores pues que me que me que me que me esté están ayudando a el hospital entonces no se rió pues pensó que yo iba a decirle no pues no que tengo miedo o que no te siento bien contento porque siento que la esperanza pues la esperanza primeramente dios y la esperanza pues de que de que es que voy a tener una cirugía en el futuro de cadera para poder caminar bien otra vez verdad entonces él se empezó a reírse y le dio mucha risa y se sintieron pensaba que le voy a decir que que no o que estaba pues no contrario contrario me siento contento realmente dios este vamos a tener una solución a nuestro problema físico verdad todo eso lo vamos a dar ya a diosito y a los doctores en sus manos de ellos a ver que pasa pues en el 30 tengo la primera la primera cita con el crioprático cirujano la primera cita con un con el doctor pues que 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 es el encargado de 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 cirugías pues de la cadera de rodillas y todos entonces pero hoy hoy tengo la cita con la mi cita con la doctora mi doctora pues que que me está viendo diario o sea no diario doctora de cabecera que hice pues todo el tiempo pues la que está mirando si me han hecho estudios de todos me hicieron estudios pero si la la es que la la cadera ya ya no ya no la hace ya necesita la cirugía ya necesita la cirugía verdad pues de hace muchísimo me apuntaba la cirugía pero todavía seguimos aquí en la lucha verdad no dejarnos caer no dejarnos como digo pues no he ido a juntar jonque tengo dos días que no he ido a juntar jonque por la cadera que está bien que traigo jonque todavía traigo un poquito traigo un poquito de los tornillos y piezas de este en estilo pagan bien pero ahí lo voy a dejar ahorita no ya cuando voy a ir a juntar lo voy a vender y me voy a juntar ya va a ser mañana y este vamos a tomar el día hoy también hoy vamos a ir con el doctor hoy vamos a ir con el doctor y este con la doctora y ya que nos dice y a que me de los resultados de los últimos análisis y todo lo que me han hecho y hablar con ella sobre sobre mi cita con el la doctora y está cerujano y este gracias a dios que el hospital me está cubriendo va me está cubriendo todos los gastos de médicos metí una aplicación y me aceptaron y por eso estoy atendiéndome ahí este pues hoy tenemos cita ahorita ya estamos listos ya pero está más tarde está después de mediodía en la cita entonces este ahorita ya estoy listo ya ya que sea unos hombres o lo que sea verdad los ataques de las voces y que no nos dejan en paz pues con los fugidos y según conversaciones y todo eso que traen pues a pero todo por fuera pues de la troca o por los flying monkeys que le ayudan a ese narcisista satánico psicópatas con sus flying monkeys y muchet y espías y que está que si lambe huevos y brown oces y toda esa pinche basura con sus motocicletas y ruidos y motores y mofles y los que vienen a patinar y todos esos güeyes quieren destruir un homies un ejército contra un homies y no puede con la chingada pinches necesitas satánicos psicópatas ni podrá con la bendición de dios pinche mal el demonio no entra y nos hace nada a ver pues a mí por qué no me agarra como a los demás hombres que se les mete en la cabeza y los trae hablando los trae hablando ahí en la calle solos hablando brincando haciendo cosas y maromeando y quitándose la ropa y y bailando y y mandando saludos a la gente y dirigiendo el tráfico jugando con fútbol americano ahí en la calle así es como los traen como los meten en la cabeza por eso gente de personas cuando vean a una persona así un homeless o algo en la calle que está brincando está manoteando está hablando solo está viendo pa'l cielo está hablando está haciendo un desmadre está cagándose la ropa o está haciendo algo weird pues es por las voces las voces así lo hacen que le hagan eso porque las voces les dicen le están diciendo es una gente es otra pinche gente satánica psicópata las citas satánicos psicópatas que le hacen eso a los hombres para destruirlos para burlarse de ellos ¿verdad? les meten en la cabeza y habían que no hasta el dinero les robaban los temps dinero y todo lo que traían les quitaban se les metían en la cabeza y pues déjame todo quítame y dame todo y deja ahí y ahí sí es lo que hacían a los traían bingacho y los que no les obedecen los que no les obedecen que andan así si no los obedecen los atacan con las voces de gacho y noche los traen ahí con las voces ayer ya andaban ayer o antier ayer o ayer ya pasó un camarada ahí un camarano pues un otro homeless pero ya lo traían a putiza pues con las voces lo traían a putiza ya andan ahí pues hablando que andan y hablando hablando y a otros los ponen a pelear o jugar que están como jugando fútbol americano corren y linkan y corren para acá pero es por las voces que se les meten en la cabeza y los controlan lo están haciendo todo ese desmadre se burlan de ellos lo que hiciera es que ese narcisista satánico psicópata que lo haga conmigo que lo haga conmigo así como todo el tiempo lo ha tratado de hacer que son cinco años no sé qué le cuentas son cinco años ya no cinco años cuatro años cuatro años cuatro años con con sus voces y sus ataques y todo eso desde que me movía a Tacoma desde que me fui homeless desde que me fui homeless estuve homeless dos he estado homeless más tiempo también no me habían chingado chingando la madre así con todo eso me movía a Tacoma estuve dos meses y medio homeless viviendo en mi otro carro y ahí en Tacoma es donde empezó todo el pinche ataque contra mí todo todo desde que me movía a Tacoma a dormir en mi en mi ven pitadera y espiándome pitadera pues yo qué pinches ni idea de qué putas era que por qué me traían así si no lo que quisiera es estar y tratar de sobrevivir una pitadera y pite carros y ahí bachándome ¿verdad? entonces después de dos meses y medio este renté un cuarto ahí pero fue la misma durante el cuarto y ahí me atacaban carros no podía ni subirme a mis carros ahí en la Sheridan Avenue en Tacoma 6471 en la dirección de ahí 64 creo que es 6471 Sheridan Avenue no podía ni ni meterme a mi pinche carro porque carro entonces carro y qué casualidad que nomás cuando yo salía para irme para hacer lo que yo lo que iba a hacer o whatever no me dejaban casi ni subir no podía subir al carro porque pinche pasadera de carros de putiza 60 70 millas por hora ahí en un ladito no me podía meter a mis carros bueno eso es de la chinga dije no he podido meterla bien porque la ven en la que tenía pues bien para de este lado porque la negrita de la otra troca estaba fallando verdad a la que le echaron tierra a la transmisión de su pinche madre verdad allá los jueves de Ken o el pinche Kevin Posen de Tacoma uno de esos motherfuckers fue para destruirme pues para dejarme en la calle pero con ayuda de Dios esos cabrones esta pinche gente satánica demonios necesitas satánicos psicópatas me quieren cerrar puertas necesito me abre otras puertas mejores todo el tiempo como les digo ahorita no he ido a juntar porque ando bien jodido verdad ando bien jodido de la cadera pero yo creo ya mañana ya vamos a estar alivinados y ahorita vamos a agarrar la medicina ahorita vamos a agarrar la medicina también por eso también no traigo ya los los contenedores los contenedores de la medicina vacíos ahorita ya voy a agarrar también ahorita voy a agarrar la medicina de las dos de los que necesito voy a agarrar de las dos entonces si ya nos vamos a alistar mañana vamos a sentar las pinches pastillas para el dolor y la crema que nos dan para el dolor y vamos a estar listos para mañana así ir a juntar yonki ya va a estar va a haber un chingamadral yonki por acá en otros lugares ya va a haber mucho mucho yonki pero tengo que venderse este en estilo hasta con la feria entonces ya dejo solo a la trela y me voy a juntar porque se va a haber bastantito por todos lados y acá donde me van a dar los water heaters y los furners y toda esa manera va a haber un chingo ya se va a tener una buena carga mañana entonces esta gente de personas espero que que mi hija Diana y Elizabeth mi hija Elizabeth vean este video y agarren el número de teléfono y si me pueden hablar o manden un mensaje estaría bien porque el otro teléfono el número pues pues usted lo robaron pero ellos saben mi página aquí de YouTube donde donde pongo mis videos a ver si ven el mensaje y agarran el número pues ya vamos a relajarnos un rato ya estamos listos gracias a Dios ya chabuereamos todo no porque ser homeless no vamos a bañarnos aquí tanta agua que hay en los Jairos aquí mi private ya el city ya limpio toda la basura todo limpio la basura todo aquí además que ya vinieron a tirar una trailer ya vinieron a tirar esa trailer esa trailer es de barcos ahí vinieron y la tiraron gente que pues ya no la usa ni nada y ya tiene y nomás viene y la tiro allí porque ni placas tiene ni nada pero entonces John que deberían llevarlo al John que le dan una feria por esa John que estamos gente personas aquí sobreviviendo en este un buen llango con los ataques de toda esa gente necesitas satánica psicópata locos mentales y a nosotros nos llaman locos eso es lo que yo quisiera ver que se necesita satánico psicópata que me haga lo que les hace a los demás jóvenes porque no me lo hace a mí que me traiga así bien juido como trae a los otros jóvenes que con las voces que pues si me trae con las voces pero a mí no me hace nada eso que se me meta mi cabeza por ahí que me controle que me haga hacer un desmadre y medio como hace con los jóvenes ir a quebrar ventanas ir a quebrar puertas de las oficinas puertas de vidrio de los de los locales de las de las orrales de las aeropartes del dollar tree todos los locales que hay los 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 comercios están los locales todas las ventanas o puertas de vidrio que estén quebradas y todo eso que quebran los jóvenes es porque las voces es porque las voces vienen de ahí, de esos lugares, es lo que hacen, hacen sus shows y películas y un desmadre con las voces, a ver si ya estaba oyendo y ya oyó mi número de teléfono, pues ya todo el mundo ya está, al ratito me voy a dar cuenta, cuando se meten ya en mi teléfono, estaba oyendo todo el tiempo, todo el tiempo me estaba oyendo, caquean el teléfono, luego luego, verdad, las voces ya se oyen allá para el puente, para allá para la esquina de allá, de la esquina de allá, ahí están todo el tiempo, pero ya se oye y cuando pasa pues una avioneta o algo, pero ya se oye la vocecilla de ese niño, por allá lejos, en la esquina aquella del puente, es donde se oye, no crees que las tengan a cabeza o por los electrónicos que les ponen a los carros, los trackers que les ponen para seguir, donde ando, donde estoy, lo que digo, lo que hablo, o el teléfono oye en todo, o el teléfono luego se meten, se lo hackean y a oír todo lo que uno dice y habla, así es lo que hacen, esa gente es una cita satánica, psicópata, no sé cómo gente puede estar cerca de esas personas, no son personas, son demonios, la mera neta, a ver si a mí también así me hace el güey, de cuatro años tratando de hacerme así, como los demás hombres, destruirme, pendejos, pendejos y tan pendejos, la neta, quisiera verlo, quien lo haga conmigo, si es que puede, traiga así como los dos hombres, hablando todos mugrosos, todos sin bañarse, les meten la, les meten la vergüenza en la cabeza, cuando se les mete su cabeza en las voces, les meten la vergüenza y no se bañan, por eso los hombres andan bien gachos, bien sucios y bien, este, en depresión, hundidos en depresión y todos aguitados y siempre andan agachados, siempre andan agachados, caminando y así, todos, porque la, porque las, por las voces, las voces que se les mete en la cabeza, los, los depresiona bien gacho con las voces y les mete la vergüenza, cuando les mete la vergüenza, no se bañan, porque tienen vergüenza, les da, mete la vergüenza en su cabeza, en su mente, su cerebro se les mete y se les pone vergüenza, la vergüenza, entonces ellos no pueden bañarse ni hacer nada y así, andan así, o en vez de andan agachados o tapados, caminando, se agachan, porque les los, los trae con la vergüenza, pues no se bañan, pues no, pues no buscan cómo, cómo bañarse o cómo cambiarse, porque ese, los, los meten en la cabeza la vergüenza y les pone como si los tuviera, los estuviera viendo, como si los estuviera viendo gente, como si le hablan así, como si estuvieran viéndolo, así es como les hablan, y cada movimiento que hacen, le están hablando, le están diciendo cosas, pues es que andan así, bien gacho, también las mujeres, las chavalas, las mujeres que andan ahí, hombres, así andan, bien mugrosas, bien gacho, no digo que todos, no digo que todos ni todas, porque hay hombres, hombres limpios pues también, yo, yo me baño, ahí está el pinche Jairo, el pinche Jairo, me baño con ropa, y me baño bien chingón, traigo mucha puta, hago todo, ahí me baño, tengo un pinche chingón, ¿verdad? Más que hay homeless, pues que no, como los trae, bien pinche, hostigados, acosados, más todo el stacking, y porque los andan viendo, siguiendo, por eso es que no hacen el, no hacen el intento de, de, de buscar como bañarse, o como, si, muchos si lo hacen, porque van a los lugares, pues, de la comunidad, whatever, donde, donde ellos quedan, o en los shelters, whatever, ¿verdad? Entonces ellos allá, pues, los que andan ahí, se, se bañan, o se cambian, porque no todo el tiempo, ¿verdad? Pero andan muchos, pues, muchos hombres también, que, que andan bien sucios, bien mugrosos, no se bañan, ¿por qué? Porque ese cabrón los trae controlados de la cabeza, ese cabrón los trae controlados con las voces, y los trae haciendo, hablando, solos, ahí, caminando, y hable, pero andan hablando, pues, no solos, sino con las voces, los necesitas, satánicos, psicópatas, los así los traen, para destruir a los homies, y burlarse de ellos, porque hay agua, ahí hay, como aquel de ahí, no se baña, porque, ahí está la pinche agua, me ve cuando yo estoy, me baño, ahí lavo, también ves una camisa, dos camisas, o whatever, si no me voy a la lavandería, ¿verdad? No hay razón, porque, bueno, pues, los hombres que los traen bien, pues, este, hostigados, y bien, este, acosados con las voces, pues, andan bien aguitados, andan bien sucios, y no se bañan, ni se cambian, ni nada, y no andan bien agachados, o, cuando, meten la vergüenza, les meten la vergüenza, si andan, bien hundidos en depresión, andan, con las voces, que los traen bien locos, los traen controlados, haciendo lo que ellos quieren que hagan, son, una gente enferma, peor, enferma mental, que los hombres, ¿verdad? Ya los traen bien pinche, como les digo, pues, los traen bien traumados, los traen bien traumados, ya, ya, cuando no oyen las voces, cuando no oyen las voces, andan buscándola, ya, andan hasta buscándola, la verdad, es un hostigamiento, para los hombres, gacho, ¿verdad? pero, para mí, no, a mí no me hacen nada, con esos chingados, porque yo tengo, bastante información, de todo lo que hacen, y me pongo a ver, mis videos, ahí, de la, de los psicólogos, que eso no es un secreto, eso no es un secreto, lo que hacen, mucha gente sabe, toda la pinche gente sabe, pues, esos mismos son los que lo hacen, contra los hombres, y si necesitas satánicos, demonios, satánicos, y, beyond, no sé cómo gente puede estar cerca de esos demonios, la neta, como digo, y repito, ese cabrón, ha querido destruirme, ya, tiene cuatro años, tratando de destruirme, con, con las voces, con todos sus ataques, con todos sus ataques, con los Monkeys, Watchers, Brown Oses, Lamehuevos, King Stuckers, me ha querido destruir, con todo eso, con toda esa basura, me ha querido destruir, cuatro años tiene, cuatro años tiene, haciéndolo, cuatro años, no me hace nada, tengo bastante información, bastante información, están los psicólogos de YouTube, sin el internet, él sabe que fuéramos, por el internet, sabemos, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, imagínense, estar oyendo voces, si no supiera uno, cómo lo hacen, bueno, en el ejemplo, en mi caso, si no supiera yo, cómo lo hacen, por el teléfono, por sus electrónicos, por lo que sea, que usan, para tirar las voces, por su satélite, wherever, para destruir una persona, para destruir un homeless, o tratar de volverlo con homeless, o una persona, o lo que sea, si no supiera yo, cómo lo hacen, si no supiera todo, todo lo que hacen, para destruir una persona, imagínense, imagínense, que le pongan las voces, a uno de sus hijos, si uno de sus hijos, está chiquito, o está chico, ahí está, ayer estaba, ahí está, ayer estaba oyendo, estaba viendo un video, de las psicólogas, porque me pongo, pongo a ver los videos, de los psicólogas, sobre todos esos casos, sobre todos esos casos, de toda esa gente satánica, la cita satánica, psicópata, verdad, que se ayudan, de unos a otros, para destruir una persona, verdad, entonces, estaba viendo ella, y ella dice, nadie nace, siendo narcisista, se hacen narcisistas, se hacen narcisistas, con el paso del tiempo, aprenden a vivir, una vida así, les gusta vivir, una vida así, ser narcisista, significa, que tiene un problema mental, la cita es un problema mental, lo que tiene, si no tienen la información, infórmense, chequen todo eso ahí, y ellos los únicos, los narcisistas, los narcisistas satánicos, psicópatas, lo único que les gusta, es destruir, 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 destruir gente, destruir familias, destruir personas, destruir niños, no les importa, tengo suficiente información, sobre esa gente, estoy bastante informado, sobre eso, de todo lo que hacen, como lo hacen, contratan gente, para hacer toda esa pinche basura, en contra de uno, toda la basura, todo lo pinche, y todo, todas las mentiras, que le ponen a uno, quieren transformar, en otro ser humano, los cambian el nombre, y los convierten, en otro ser humano, y órale, atáquenlo, quíngenlo, matenlo, matenlo, desaparezcalo, eso es lo que hacen, en Tacoma, me cambiaron el nombre, pusieron otro nombre, el pinche récord, de esa persona, y pues por eso, me traían en putiza, queriendo matarme, queriendo desaparecer, ataques, 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 yo era lo peor, de allá en Tacoma, yo era lo peor, peor, persona allá, de todo Tacoma, y todo, y alrededores, y hasta allá, hasta después, más allá de Seattle, encontré que, allá donde me di cuenta, que me tenían por otro nombre, otro récord, de otra persona, y yo era otro, pues, y ataques, ataques, y siguiéndome, y acosándome, y todo eso, y no para, que siguen, siguen con la idea, de destruirme, de desaparecerme, hoy está gente, personas, este video, pues ya, ahorita vamos a ir a desayunar, vamos a irnos a desayunar, y ya, mañana, hoy vamos a agarrar medicina, y todo, y mañana vamos a estar listos, para irnos a juntar el scrap, y mañana les subo un video, pues vamos con la fincha de cargas para el scrap, a venderla, donde queremos, donde queramos ir a venderla, y ir a donde queremos ir, y, y, no, nadie, nadie me va a decir, donde ir, o donde no ir, nobody's gonna tell me, what the fuck to do, where to go, ¿ok? Yo voy a ir, donde me dé la gana, si quiero ir aquí, lo vendo allí, si quiero ir aquí en árbol, lo vendo allí, si quiero ir hasta la coma, lo vendo allá, a mí nadie me va a controlar, a mí nadie me va a controlar, a mí nadie me va a controlar, estúpidas voces, y todo eso, no, que yo voy a ir a donde yo quiera, y voy a hacer lo que yo quiera, mientras esté abajo la ley, mientras no quiebre la ley, no tiene por qué decirme nada, yo ando sobreviviendo, de juntar yonke, y de la basura, junto yonke y la basura, lo que encuentre ahí, para vender, yonke, lo que sea, ¿verdad? no hemos ido a buscar comida, porque ya va más gente, allá donde yo juntaba comida, de la basura, en el chef store, en el chef store, ya va más gente, ya va más gente, a juntar ahí comida, ya cuando yo voy, los días que yo iba, y juntaba, ya no hay, porque ya no más gente, está esperando, están ahí gente, que vive cerca, o que sea, nomás está esperando, que tienen la comida, y a juntarla, van a ir y la juntan rápido, ya no, ya no, ya no soy yo nomás, soy otros dos, no, ya hay más gente, esperando que tienen la comida, ya está un mexicano ahí, pues un mexicano, que encontré dos, tres veces allí, pues ya, él ya, él está esperando ahí, todo el tiempo, este, está esperando, se ha hecho su vuelta, seguido, seguido, porque ahí vive cerquita, es como después, ahí vive pues por los buches, por allá, y se venta seguido, seguido, porque ahí juntan comida, y vende la comida también, se la compran, la carne, la carne, y todo lo que saca, es bueno, lo acaban de tirar, lo acaban de poner, en el pinche dumpster, todo en cajas, y todo, limpio, y es lo que hace él, por eso ya las veces, que he ido ahí, ya no encuentro nada, porque ya no más, están esperando, cuanto, ya hay más gente, pues que no más está esperando, o el mexicano, el otro mexicano, pues que no más está esperando, que tiran, y boom, vámonos, se lleva toda la comida, todo en paquete, cerrado, todo, cajas, cajas de carne, cajas de todo, vegetales, y todo, nuevo, todo está nuevo, bolsas de todo, pero la tiran pues, pues, a lo mejor se va a vencer, dos días, o un día mañana, o pasado, o tienen demás, o tienen overstack, tiran las cosas, la comida, todo eso, hay un chingo, cosas buenas que tiran, para seguir, para gente que pueda sobrevivir, con esa comida, yo ahí iba, juntaba mi carne, juntaba carne, y este, vegetales, de todo, había, pero yo no más llenaba, mi hieleta, y es todo lo que hacía, verdad, o que hacía, llenaba mi hieleta, y ya no he ido pues, porque ya he ido, pero no, no hay nada, ya está todo, cuando llego yo, ya chequearon, y llegué, ya estaba yendo, yendo, y ya no, por eso ya no he ido, pero voy a ir a otra de acá, después más adelante, verdad, ahorita, ahorita, los dos frontales, del food bank, y de lo que, como estoy sacando un minerito, Pues de ahí estoy comprando mi comida Voy a ir al otro Hoy estoy comiendo bien Eating good Pues ahí está la gente de personas Voy a subir este video Pero mañana subo el video Llevamos carga ya Mañana ya vamos a Ponernos a chambear A chambear a trabajar A él lo siento por los Necesitas satánicos que les arda Necesitas satánicos psicópatas Que les arda que sigo sobreviviendo Tienen que tratar de destruirme Por la misión de Dios Como van a poder sentar y bendecido por Dios Diosito me cuida Mueve mis pasos Yo le dije No vamos a ir Estos dos días tenemos que nos vamos a Salemos a juntar porque El barrio anda bien jodido Pero ya mañana Hoy vamos a sacar a medicina Mañana nos vamos a preparar temprano Vámonos Vamos a llenar una pinche trailer De puro yonque Y nos va a faltar otro viaje Y yo estoy seguro Que Diosito ya sabe Diositos me mueve Donde hay Hoy estamos gente Personas Estamos en contacto Y este Ahora subo un video mañana ¿Verdad? Sobre Cuando yo lleve mi carga De yonque Y pues ahora vamos a ir al doctor Vamos a ir al doctor A nuestra medicina Y hablar sobre la cita Una cita muy importante Ya Ahí está gente Personas Estamos viendo Dos Otro video Valeu Vamos a ir